Y la Cámara aprobó un proyecto de ley que prohíbe al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a los miembros de la Junta de Directores de dicha corporación de vengar suma alguna por concepto de bonificación por productividad que no sea su salario regular. La medida fue enmendada para disponer que los empleados de la autoridad sólo puedan recibir bonos de productividad si las finanzas de la corporación lo ameritan. La polémica surgió con los jugosos bonos del pasado director Miguel Cordero pero el autor de la medida, Jorge Navarro, dijo que se trata de algo que por décadas han hecho todas las administraciones.